Mi gente, esta noche, especialmente, se nos vamos a dedicar a los verdaderos navilleros, a esa gente que en los bateos todos los días estaban cosechando ver información y cosechando vida, dándoles verdad y dejando a nosotros historia, para que nosotros en verdad peleemos por eso. Hoy nosotros estamos juntos aquí por América Libre, porque América Libre es revolución. De todos lados que estuve en hip hop, va a ser un movimiento de revolución, donde la gente va a tener mucha opinión que decir, y pilas de cotona para a esa gente que nos están perdiendo suelo. Los brutos. Oye, con fuego los capilleros, vineros armados, en esta mancha está en la mano, fruticoda, ambos lados, entre lentes y mañones, dale los balones, manos, en la nariz y a todos esos habladores. Javillero, 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 a darle gracia a la gran madre Pachamama, la tierra, a todo lo que somos nosotros. Todo lo que nosotros hoy en día tenemos es gracia a la guardia naturaleza que ha sobrevivido y ha sido su madrón entre todos los tiempos. Y nosotros que somos gente bonita, nos vamos a vender y a representar y a darle papel de este héroe. Y nosotros que somos gente bonita, nos vamos a vender y a darle papel de este héroe. Y nosotros que somos gente bonita, nos vamos a vender y a darle papel de este héroe. Y nosotros que somos gente bonita, nos vamos a vender y a darle papel de este héroe. Y gente, vamos a chocar las palmas por los gavilleros Vamos a sentir ya luchan los gavilleros Vamos, vamos a esa palma Y que se sienta de verdad que por los gavilleros Y por todos los revolucionarios que han pasado por aquí Que se sienta eso, que nosotros también estamos viviendo ¡Vamos! ¡Gavilleros! 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 Con fuego los gavilleros vivieron alfado En tamaches de la mano, multibola, a por lao De deletes y bastones contra el cana de los varones Bailen las narices a todos esos habladores A tanto se ha sufrido mucha bandera Subieron el dinero como mamá y bollo Vinieron implantando el poder capitalista A tanto tolgada en los ojos de otra cita Le llenamos su barriga con el azúcar negra A tanto tolgada en las manos pa' que lo dejara en el amor de África Y es que ya vivimos África en el capítulo conmigo ¡Gavilleros! 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 ¡Gracias!